Bueno, ya nos filmá A ver que sale A ver que sale Esperaron que traje Raúl nomás Hola, aquí listo, ¿no? Vamos Más cable que la mía Tractor de velocidad 8.7 8.7 Vamos a despegar Vamos a esperar que traje el veterano Que viene lejos Más cuando lleguemos a la puta nos alcanza Ay, este 30V que viene fuerte Acelerá Raúl, acelera No nos alcanza nunca más, tío Va concentrado ese hombre, eh Mierda de 14, loco de acá Mierda de 14, loco de acá Acelerá 81.000 kilohorras Vale, vaya, loco Vale, vale, vale No se va a dar, no se va a dar Mira que se nos queda, Raúl Raúl Muy bien, vamos por zona negra